El día de ayer hice una encuesta en mi perfil de Instagram para ver si querían un directo o un video. Si tú quieres participar en este tipo de dinámicas que hago muy seguido, te recomiendo comiences a seguirme, claro, si tienes una cuenta de Instagram. Encontrarás el link en la descripción. Atención, la mayoría de los datos dichos en este video aún no han sido confirmados, por lo que te recomiendo que los tomes con su debida precaución. De igual manera, te aviso que en ningún momento se afirma que sea real. Simplemente, te expongo este tópico muy popular en internet desde una postura neutral para que tú formes tus propias conclusiones. Anonymous ha vuelto y es tendencia en Twitter. Desde que publicó este video, se posicionaron varios trending topics en Twitter relacionados a ellos. Y sin duda, esto marcó un precedente para el futuro de la comunicación y la revelación de la manipulación mediática por parte de grupos influyentes de la que somos víctimas. En este video, te explicaré de manera puntual lo más relevante y trataré de censurarme lo más posible. O de lo contrario, YouTube tumbaría este video, pues este caso engloba temas por lo más sensibles y delicados. Sin más por el momento, comencemos con este video. ¿Qué es lo que se atreve a un poco de azúcar? ¿Qué es lo que se atreve a un poco de oficiales que no están por aquí y no hacen nada mientras cometan las ofensas contra los personas que encuentran, y las departamentos de policía como vosotros que no se asenten de los criminales como vosotros que los detrás de los criminales que se asenten de los ciudadanos que se asenten a protegerse. La gente ha tenido suficiente de este corrupción y violencia de una organización que promete que se mantenga a la seguridad de las personas. You are here to keep order for the people in control, not to provide safety for the people who are being controlled. In fact, you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression, and the world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are a legion. Expect us. Partamos de lo más importante. Anonymous no regresó, porque nunca se fue. Este grupo de hackers activistas, defensores de las buenas causas, han estado activos desde su creación, pero fue gracias a este video con el que volvieron al radar de las tendencias mundiales. En esta grabación, Anonymous reflejó su inconformidad con lo ocurrido en Minneapolis, Estados Unidos. No entraré en detalles con este triste y fatídico caso, pues es el más delicado y la plataforma me censuraría al instante, pero creo que ya sabes a qué me refiero. Sí, a esa gran injusticia cometida por la policía local. El sábado 30 de mayo, el grupo compartió este video, en el que amenazó a la policía de esta ciudad, y en general, a todas las autoridades que deberían protegernos, pero que más bien, nos están atacando y oprimiendo. Dijeron que liberarían información clasificada sobre la corrupción de la policía, y no solo eso, sino que también tendrían como objetivo a figuras políticas muy importantes, como el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero no fue sino hasta el domingo 31 de mayo que se dio a conocer mucha más información. Lo primero que Anonymous hizo fue interferir los sistemas de comunicación de la policía de Chicago, y reprodujeron la canción Fuck the Police, una canción de protesta en los radios de los oficiales. Lo segundo fue derribar el sitio de internet de la policía de Minneapolis, y liberaron las contraseñas de los correos de todos los trabajadores de la comandancia. Pero esas solo fueron las primeras manifestaciones del gran poder mediático que este colectivo de hacktivistas posee. Anonymous cumplió su promesa y liberó información que comprometía a Donald Trump, información que, de cierta manera, confirma la tan infame teoría del Pizzagate, la cual por cierto, también es tendencia en Twitter, teoría que ya abordé en un video y que habla de una red de control de infantes liderada por las personas más poderosas del planeta y que involucra simbologías extrañas, mensajes cifrados e incluso ocultismo y satanismo. Cabe decir que gran parte de la información ya había sido dada a conocer por Anonymous en el año 2019, pero debido a todo el contexto, recién se viralizó en estas fechas. Los documentos en cuestión consisten en una supuesta demanda hacia Donald Trump, de parte de una niña de tan solo 13 años. El segundo documento es el supuesto Libro Negro de Jeffrey Epstein. ¿Quién es él y qué es el Libro Negro? Bien, si estás al tanto de la teoría Pizzagate, es probable que estés más familiarizada y familiarizado con este personaje, pero de lo contrario, te lo explicaré. Epstein fue un empresario multimillonario, amigo de Donald Trump, influyente en el medio político y artístico, que según se dice, era el principal proveedor que sacaba los instintos más repulsivos de distintas figuras públicas, clientes registrados en su Libro Negro. Es más, no se dice, no se rumora. Es cierto, ya que él fue enjuiciado y salió culpable. Todo ocurría en su isla privada y, a decir verdad, lo que sucedía ahí supera cualquier cosa abordada en un producto de horror. Finalmente, como te dije antes, él fue apresado y encarcelado, pero se quitó la vida misteriosamente dentro de la prisión, antes de delatar a sus clientes. Es una historia muy interesante, la cual amerita un propio video, pero también es muy horrible. Y si quieres conocerla a detalles, te recomiendo la serie de Netflix dedicada a este tema, la cual, curiosamente, se estrenó hace apenas unos cuantos días. Ahora bien, ¿qué ocurre con el Libro Negro de Epstein? Antes que nada, debo puntualizar que esta parte de la intervención por parte de Anonymous fue realizada bajo el nombre de Up Dead Eaters u Operación Mortífagos en español, una operación dedicada exclusivamente a desenmascarar temas relacionados al Pizzagate. Sin embargo, Anonymous afirmó que el Pizzagate no existe como tal y que realmente todo gira en torno al Libro Negro de Epstein. Sí, lo que se encuentra en sus páginas es el verdadero Pizzagate. Y esta teoría fue dotada de un enfoque conspiranoico para restarle formalidad, credibilidad, realismo y seriedad. En efecto, supuestamente, los grupos involucrados en la lista de Epstein fueron quienes crearon el cebo Pizzagate para distraer a todos. Pero, ¿quiénes están en la lista del Libro Negro? Este documento de 91 páginas cuenta con nombres tan impactantes como Naomi Campbell, como Naomi Campbell, Mick Jagger, Kevin Spacey, Michael Jackson. Solo que de él hay algo muy curioso a rescatar, ya que probablemente lo están inculpando. Eso lo abordaré en un video más adelante, ya que es un tema que debe de ser tratado aparte y engloba una información que también acaba de ser publicada. Bill Clinton, Leslie Wexler, el CEO de Victoria's Secret, el director Woody Allen, la ex Miss Suecia Eva Andersen, el comediante Bill Cosby, el mismísimo abogado de Epstein, Alan Dershowitz, su amigo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y una larga lista de exministros británicos y miembros de la realeza, incluso Charles Altorp, el hermano de Lady Di, y es aquí donde entra en juego el papel de la princesa Diana. Mediante la operación Mortífagos, Anonymous reveló que Diana estaba enterada de toda esta red oculta y sabía que el gobierno británico estaba involucrado, incluyendo a su esposo, el príncipe Carlos. Ella revelaría toda la verdad, pero fue silenciada por la corona británica. Repito, ninguno de estos datos aún están confirmados, por lo que tenemos que tocar con pinzas esta información y ser un tanto escépticos. Se ha rumoreado que en esa lista también aparecen Will Smith y Chris Evans, pero este dato es erróneo. Sin embargo, no cabe duda que este caso es sumamente escalofriante, pues aborda el tópico más retorcido y aterrador que existe. Sí, ya sé que lo adivinaste, la vida real. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? Te leo en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.